Por favor, súbimelo el volumen, ¿dónde está mi hermano Nelson? Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios, Dios es bueno y para siempre que es su misericordia. Esta tarde vamos a hablar acerca de un tema. Acerca de la importancia o fundamental de la sana doctrina, ¿ok? Estamos viviendo tiempos difíciles donde Jesús en Mateo 24 dijo, va a venir mucho engaño. Pablo habló de los últimos tiempos que se levantarían hombres amadores de sí mismos más que de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Pablo escribió acerca de la doctrina para la iglesia. ¿Por qué tenemos que nosotros instruirnos en la palabra y conocer la verdadera doctrina? Porque Cristo ya viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo ya viene pronto? Si le vas a dar palmas, dale palmas, pero no le dejes las palmas aguadas, mi hermano. A Cristo hay que darle lo mejor cuanto lo creen. Una vez a este pavarote, creo que ya se murió dos horas. No paraba la gente de aplaudirlo. Y a un hombre simple, y cuando venimos a las casas de Dios, nos cuesta mover las manitos. Y Él es el que nos da la vida. Tú puedes decir que estás vivo por suerte. No hay suerte en las cosas de Dios. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. La importancia fundamental de la sanidad. Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Y después vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dos versículos importantes que vamos a estar usando. Estaba mal de la garganta ayer, ayer no podía. Yo llame el Señor y ya me ha sanado. ¿Dios es fiel, sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Nosotros somos infieles. Somos variables. Un día sí le damos, otro día no. Y si no nos da la gana, no aplaudimos ni nada. Porque somos humanos, tenemos un problema ahí. Aquí Pablo habla acerca de la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Porque Pablo preparó a la iglesia para que se vaya con el Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? El Señor viene por una iglesia preparada. Una iglesia que se prepare. Y el que se va a encargar de ayudarnos es el Espíritu Santo. ¿Tito, dos, ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? A ver, un amén todos los que tienen. Gloria a Dios. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa recomendación le dio Pablo a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Habla también a las mujeres ancianas. Así sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos. Hacer prudentes casas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea que, no sea que, blasfemada. Ahora, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes y preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando que, integridad y seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, si nos vamos a primera de Timoteo, Timoteo, un poquito atrás. ¿Cuántos van a poner atención a la palabra? Ya el Señor nos ha ministrado, Él ministra como Él quiere, ¿cuántos lo creen? Y Él prepara al pueblo. Primero de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 11. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo no sé qué refería el Pablo aquí. Y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. La palabra fiel es esta y digna de ser, ¿qué? Recibida. Que por esto mismo trabajamos, sufrimos, oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? El verso 11 termina, manda, y esto manda y enseña. Levanta tu mano ahí, le damos la bienvenida al hermano que nos visita, mi hermana Rosemary ya llegó. Agárrate la mano de tu hermano y levanta tus manitas. Ora por él, ¿ok? Dice, queremos unos por otros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero ahora con fe. Padre, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, la adoración. Ponemos en tus manos esta palabra. Bendecimos cada familia que está acá. Bendecimos desde la cabeza del hogar hasta los niños, Padre. Abre el entendimiento de tu pueblo, Padre. Pon ese deseo en el corazón de poder escuchar tu palabra. Abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, renueva su mente para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto a 100, 70 y 30 por ciento. Bendice, Señor, esta palabra, que sea una palabra de bendición y háblanos a cada uno de nosotros conforme tu voluntad. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dale palmas al Señor y toma asiento, ¿ok? Lo único que quiero es que pongan atención a la palabra. Las hermanitas, si están enfermas, pueden subir al baño, no hay problema. Me han dicho a mí el pastor, dice que no tenemos que subir. No, suban al baño. Estoy siendo específico, ¿ok? Pero si tú no estás enfermito, ¿para qué vas a subir al baño? Ya, ya el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Como iglesia es importante una de las columnas para el desarrollo de la iglesia y sus miembros es tener una base doctrinal con un sólido fundamento en la palabra de Dios. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15. Útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos, para que el hombre de Dios, el hombre, cuando estamos hablando de hombres de Dios, y cuando hablamos de hombres no vayan a pensar que las mujeres son discriminadas. Cuando hablamos de hombres estamos hablando de la mujer también. O sea, que la palabra de Dios nos prepara a nosotros para que nosotros tengamos un fundamento sólido en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Pedro, que tenemos la profecía más segura, más segura, más fiel aquí en la palabra de Dios. Que tenemos que estar como una antorcha, que es como una antorcha en un lugar oscuro. O sea, que esta palabra es infalible, ¿cuánto lo creen? Y la palabra de Génesis hasta Apocalipsis fue escrita por 40 autores durante 1.600 años. Y esta palabra sufrió persecución, sangre, y quisieron destruirla, pero no van a poder. Jesús dijo una palabra clara, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Jesús en San Juan 8 dice, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. La palabra nos liberta, nos sana, ¿cuánto lo creen? Y cuando nosotros tenemos el fundamento de la palabra, no, el diablo tiene terror a una persona que te haña. La presencia de Dios tiene la presencia de Dios y tiene la palabra en su vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurados los que oyen la palabra, los que leen y los que retienen la palabra de Dios. No solamente oír, sino retener esa palabra, porque cuando tenemos la palabra de Dios, vamos a formar un fundamento sólido que es en Cristo Jesús. Eres la roca incomodible. Ahora, la sana doctrina desarrolla a los fieles discípulos de Cristo. Por eso en Tito capítulo 2, Pablo en el primer verso le dijo a Tito, ¿Quién era Tito? Discípulo de Pablo. Pablo formó discípulos jóvenes, porque él ya estaba viejo y quería dejar un legado a los jóvenes. Los jóvenes, qué bueno que escuchen palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a limpiar, ¿cuánto lo creen? La palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos consuelo. Y Pablo le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay nuevas revelaciones, yo no sé de dónde sacaron, pero la palabra de Dios está revelada de Génesis Apocalipsis. ¿Está acá? ¿Sí o no? Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4, 6, Pablo le dijo a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo. De Cristo Jesús, nutrido primero en, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Pablo fue un hombre que se fundamentó en la palabra de Dios. Hoy, hoy en día, hay muchas doctrinas que son solo verdades parciales, no hablan todo completo. Es decir, toda falta de doctrina se fundó en una verdad solo que mal interpretada. Si vamos a 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, van a tener un poco de paciencia, ¿ok? El Señor quiere que la iglesia se prepare porque Él ya viene pronto. Y la iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. Segundo, que instes y fuera de tiempo La palabra nos redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación es llamada de atención. Está acá. La palabra nos redargüe. Cuando tú eres sensible en la palabra y tienes la presencia de Dios, muchas veces la palabra viene fuerte y es porque te está hablando y la palabra nos habla directamente a nosotros. Dice que es como una espada de dos filos que penetra y parte el alma y llega hasta los tuétanos y divide. Antes vivíamos dirigidos bajo nuestras emociones, vivíamos bajo el alma, pero hoy vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se tiene, el alma se tiene que sujetar al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Está acá. Porque Dios nos habla directamente a nuestro espíritu. Ahora Pablo le dijo porque van a venir tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Hoy estamos viviendo un tiempo de acá donde la gente ya no quiere escuchar un confrontamiento con la palabra. Muchos huyen, muchos quieren escuchar palabras palabras que no los redargullan, sino palabras que los entretengan. La iglesia no es para entretenimiento, la iglesia es para que Dios nos hable, porque Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir concupiscencias? Conforme a su manera carnal. ¿Y qué van a hacer? Van a apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué es fábulas? Filosofías, humanismo, relativismo y todas esas cosas que se han metido dentro de la iglesia donde la gente, les voy a decir, la gente, mucha gente no quiere, quiere todo de Dios, quiere bendición, quiere que Dios sane a sus hijos, quiere que Dios le dé el dinero, que le caiga el dinero del cielo, pero no quieren un compromiso serio con Dios. Lo más importante, más que todo lo material, es que tú tengas una buena relación con Dios. ¿Está acá? Como dijo un siervo, puedes tener 10, 15 años en la iglesia y sin embargo nunca, nunca abriste tu corazón y el Señor quiere que nos preparemos porque nuestra herencia no la tenemos aquí en la tierra. la tenemos en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor si lo crees. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona atenta. que tiene los cinco sentidos ejercitados. ¿Cuántos lo creen? Sé sobrio en todo, dice en todo, ¿qué quiere decir? En toda tu manera de vivir. Ahora Pedro dice que el diablo anda como un león rugiendo, buscando a quién? devorar. ¿Qué es lo que come el león? ¿Qué es lo que come el león? Dale una lechuga a un león ni caso te hace. Pero él ve la carne y anda como león. Ahora nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere agradar a Dios pero hay una naturaleza. Pablo decía que nos arrastra a ser lo contrario de todo lo que Dios nos dice. Por eso que el evangelio tenemos que pelearlo nosotros. Y nosotros somos el peor que enemigo. Y la palabra es la que nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Dice, pero tú sé sobrio en todo y soporta ¿qué? Las aflicciones. Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aquí Pablo en Segunda de Timoteo ya se estaba despidiendo de Timoteo. Él peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe y dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solamente a mí sino también a todos los que aman ¿qué? su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Dale palmas al Señor. Hoy es el tiempo que tienes que enamorarte más de Cristo. Ahora, ¿cómo te vas a enamorar de Cristo si no lo conoces? Estaba escuchando una encuesta de un pastor que estaba diciendo que el 70% de la iglesia es incrédula y el 40% son ateos. van a la iglesia pero no saben a quién adoran. En Hechos capítulo 8 venía un un morenito de Candace leyendo al profeta Isaías Isaías 53 y no entendía. Venía de adorar de Jerusalén y no sabía quién iba a adorar. Hasta que Dios le dijo a Felipe acércate a ese carro y sube. Y él era un hombre que venía de adorar y cuando se sentó Felipe al lado del carro le empezó a decir el morenito ¿de quién habla? ¿Del profeta? Y Felipe le explicó y una vez que le explicó Felipe entonces el morenito vio un río ahí o un pedazo de agua y le dijo ¿quién pide para que yo me bautice? Se bautizó y dice que el espíritu lo arrebató a Felipe antes hermano Dios los arrebataba y el morenito se fue feliz. Cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios eso va a traer felicidad a tu vida. Está acá Ahora ¿qué es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas para instruir y alimentar para que haya crecimiento. Una persona nace de nuevo se bautiza tiene que pasar un proceso de crecimiento igual que el niño el niño nace y ¿qué es lo que primero toma? Leche y para que tome leche el niño tiene que y la mamá le da la pacha o le da lo que pueda entonces la palabra nos va a instruir nos va a alimentar para que haya un crecimiento toda enseñanza debe ser basada en la palabra de Dios en la Biblia fuera de la Biblia son pretextos están acá por eso es que la Biblia habla de la sana doctrina significa que también existe doctrina mala hoy en este tiempo se ha levantado unas doctrinas que son bien raras hace unos 15 años no veíamos tanta cosa que está ocurriendo hoy cada día que pasa cada vez que se acerca más la venida de Cristo el enemigo lo que está haciendo es apartar a muchos de la verdad del verdadero de la verdadera palabra de Dios entonces muchas veces hacen conciertos y todo para entretener a la gente había un hermano que es pastor en Argentina que es pariente del hermano ese hermano Dante Hebel y él estaba contando que para mantener una una iglesia en la sana doctrina te va a costar porque la gente ya no quiere entonces hay pastores pastores que se han metido en la política y los políticos le ponen la iglesia y cuando viene viene las elecciones se compromete el pastor a hacer firmar a todas sus ovejas para que voten por el político para que los muchachos se entretengan tienen que hacer billares hacen billares con refresquito y los muchachos le ponen alcohol y después de jugar hacen una como una fiesta para que los muchachos no se vayan al mundo Dios no quiere eso Dios quiere que nos afirmamos en la palabra está acá la palabra de Dios es la que te va a dar fuerzas Jesús cuando fue tentado en Mateo capítulo 4 el diablo lo tentó y Jesús le decía al diablo escrito está Jesús venía de 40 días de ayunar no comió nada y en en el desierto allá las piedras se parecen panes y el diablo le dijo si tú eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan y come y Jesús que le dijo escrito está no solo de pan viviré el hombre sino quiero que pongan atención de toda palabra toda palabra hoy el enemigo está atacando mucho se han levantado doctrinas donde parecen buenas pero al final dice que hay caminos que le parece al hombre correctamente según su opinión pero al final es muerte y destrucción Jesús es el único camino él es el camino él es la verdad y él es la vida y donde vamos a conocer eso aquí en la palabra de Dios no hay otro camino entonces este pastor decía la iglesia donde yo tengo pues trato de mantenerme en la sana docina y me cuesta ahora esas iglesias se llenan pero de jóvenes que no están convertidos que no tienen un fundamento por eso los músicos yo los ponen a cantar acá a los muchachos les digo se me ponen en primera fila con su biblia porque en otro lugar los músicos tocan y parece que fueran artistas se salen afuera pero aquí yo les he dicho aquí tienes que aprender a llenarte de la palabra ahora la primera vez que aparece la palabra doctrina en la biblia está en deuteronomio capítulo 32 del 1 al 2 el señor habló al pueblo de israel escucha cielos y hablaré dios puso a los cielos como testigo y oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi doctrina destilará como el rocío mi dicho y como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la tierra tú en verano ves los cerros secos a veces vienen incendios se queman y yo digo como cuando llueve y la lluvia se germina en la tierra empiezan a desverdecer los cerros y sale hay un secreto hermano y dios lo sabe se quema la tierra pero hay una semilla adentro cuando tú tienes la semilla de la palabra de dios el diablo va a venir con todo pero te vas a mantener en el fundamento que es la palabra y vas a vivir una vida libre de bendición se te va a levantar el diablo con todo con falsas y cosas y a veces uno se ríe pero cuando no estás fundamentado en la palabra cualquier cosa te saca del camino cualquier cosa te apartas de dios y dios no nos ha hecho nada dios nos da la bendición cuanto lo creen cuanto lo creen ahora que tierra son los que oyen y tienen entendimiento romano capítulo 12 pablo dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de dios que quiere decir eso que todos los días tú tienes que presentarte de dios en sacrificio vivo agradable delante de su presencia no solo aquí en la iglesia porque hay gente que aquí en la iglesia danza y hasta hablan lenguas pero en su casa no existe dios dios está en todos lados cuanto lo creen amados cuanto lo creen y no te conformes a este siglo dice pablo que el príncipe de este siglo a que ha cegado el entendimiento para que muchos no lleguen al conocimiento de la verdad que quiere decir como ha cegado el diablo a través de religiones la gente es más fácil inclinarse delante de un pedazo de yeso y pedirle el pedazo de yeso y dice que los ídolos son ídolos que tienen ojos no ven tienen boca no hablan tienen manos no palpan tienen pies son paralíticos ciegos y así son los que lo construyen pero nosotros tenemos un dios vivo cuanto lo creen cuanto lo creen ahora el señor nos abre el entendimiento para que para que cuando llega la palabra llega como un como un rocío y penetra y todo lo que está seco el señor lo redebera ahora para quien la doctrina para los hombres para los que han conocido de dios esta palabra el señor nos ha dejado cada uno de nosotros para que nosotros nos dejemos llevar por medio de esta palabra todo lo que está ocurriendo ya lo escribió señor acá cuanto lo creen perdónenme ok la doctrina sana nos dará como resultado vida sana Job dice tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos otra versión dice tú dices mi manera de vivir es pura y yo soy limpio delante de tus ojos nuestra justicia no sé si está en el Isaías 64 Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de dios ningún hombre puede justificarse delante de dios y pablo dice que no hay ni un justo a jesús un día se acercó un hombre y le dijo maestro bueno qué debo hacer para hallar la vida en primer lugar Jesús le dijo no me y por qué me llamas bueno hay un solo bueno es dios cuántos lo creen ahora cuando nosotros nos acercamos conforme a lo que a lo que Cristo hizo en la cruz hebreos 4 16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de qué de su gracia para hallar qué oportuno socorro cuando tú entras en la presencia de dios y le cuentas a dios tus problemas y hablas con dios él te va a oír hello ahora jesús es la la doctrina y la conducta del creyente si vamos a lucas 4 lucas capítulo 4 verso 32 en el verso 31 descendió jesús a capernaum ciudad de galilea y les enseñaba los días de reposo una de las cosas que hacía jesús cuando entraba a una sinagoga así como un lugar este les enseñaba y él se sujetaba a las autoridades que estaban ahí y se admiraban de su doctrina porque su palabra era qué con la autoridad porque todo lo que hablaba cristo no he hablado por su propia cuenta sino que él dijo a mí me ama mi padre porque yo siempre le agrado a él y yo no hablo por mi propia cuenta cuando el padre le decía que hable él hablaba ahora los escribas los fariseos tenían dogmas y jesús les dijo ustedes han cambiado la palabra la palabra de dios por vuestra tradiciones el problema de la iglesia le gusta ser tradicional pero no le gusta la palabra de dios y lo único que va a cambiar tu vida es la palabra de dios quiere ser libre conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre ahora es bueno ministrarlo sabes administración y hay que echarle las manos ahí te liberas acá y sales allá afuera vuelves a meterte con problemas por eso es que no hay un cambio en la vida de muchos y tienen años una hermana me dijo tengo 21 años y le dije ¿cuántos días de nacida tiene? y creen que por venir a la iglesia ya se van a salvar así no es tenemos que conocer la palabra de dios en el verso 36 y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo ¿qué palabra es esta? que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen cuando Jesús llegaba a una sinagoga los religiosos no lo reconocían lo criticaban cuando una persona es religiosa lo único que va a hacer es criticar ¿ah? y siempre vas a ver lo malo y siempre vas a venir aburrido o aburrida en vez de venir contento cuando tú tienes la presencia de dios te alegras todos los días ¿cuántos lo creen? y vienes a la casa de dios con alegría el salmista David decía yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Jehová me alegré tú tienes que alegrar de mi hermano Jesús Jesús tenía autoridad tenía poder porque era el hijo de dios y jesús es dios cuántos lo creen hermanos un día se puso a predicar un montón de gente ahí como más de cinco mil personas sin contar los niños y las mujeres tres días sentada la gente en el monte y no quería ir los discípulos le dijeron ¿por qué no envías a esto? se van a morir aquí tres días ya tienen y Jesús los probó a los discípulos y les dijo ustedes deben de comer y uno de ellos dijo ni cuatrocientos denarios alcanzaría para esta gente Jesús estaba probando la fe de ellos ahora Jesús hace milagros ¿en cuántos ha hecho milagros el Señor? el milagro más grande es que tienes vida y estás acá ese es el milagro más grande que cada día te levantas despiertas y lo primero que dices gracias Señor porque qué bonito es el día pero hay gente que hay qué calor que está haciendo hay que está lloviendo hay que ¿por qué ventía tanto? ahí las ventas ya me han subido y estamos quejándonos quejándonos en vez de darle gracias a Dios por el día de vida que nos da Jesús es el mejor modelo para nosotros ¿cuántos lo creen? en primera de Juan capítulo 2 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ¿cómo anduvo Jesús en la tierra? sanaba liberaba enseñaba a los discípulos los ponía aparte y les explicaba acerca del reino que maravillas no las habrá contado contado a los discípulos y por qué tú les hablas separado a los aquellos porque para vosotros es el reino de Dios la iglesia es un lugar donde tú tienes que aprender venir a aprender quién es Jesús y poner atención a la palabra una vez yo fui a una iglesia subió el predicador y ya cada a ti te está hablando es para ti oye es para ti yo decía estas no vienen a escuchar palabra no vaya a ser como un hermanito en un pueblito allá en Centroamérica cada domingo hacían el culto venían 3, 4 horas de caminar los hermanitos en plena lluvia aquí con carro no ni vienes y un día el puente se llevó el río y había uno que siempre decía háblale Señor hay gente que decía háblale Señor y le dijo el Señor al pastor predícale a este y dio una predicación duro y no había gente para decir háblale la cosa es que se reguló el puente después vinieron los hermanitos y ustedes porque no vinieron el domingo si supiera como Dios les habló a ustedes Dios nos habla a todos nosotros aunque digas no Dios Dios nos habla ahora hay beneficios de recibir la doctrina hay beneficios la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana por eso el Señor habló Hebreos dice que Dios habló en aquel tiempo por medio de los profetas a los padres hoy en estos tiempos últimos tiempos Dios nos está hablando por medio de Jesucristo aquí constituyó que heredero hermanos ahora el hecho de que escuches la doctrina te hará sabio y aumentará tu capacidad de poder dar consejo como tú vas a dar consejo a alguien si realmente no ha sido instruido en la palabra de Dios no es decir lo que yo pienso tú tienes que dar un consejo basado en la palabra de Dios para tener el respaldo de Cristo para tener el respaldo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y cuando tú das con la palabra el consejo no va a regresar vacío aunque la persona se enoje la palabra no va a regresar vacío en Proverbios 1.5 dice oirá el sabio mire el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá que consejo reprende al sabio y te va a agradecer reprende el necio y te va a dejar con el ojo verde o sea que hay gente que dale consejo hermano porque se molesta cuántos sabios hay aquí dos o no todos son qué cuántos sabios hay aquí el Señor nos ha dado sabiduría sí o no ahora si vamos a Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 verso 46 del 49 todo aquel que viene a mí escúcheme lo que dijo Jesús ok y oye mira qué importante es aprender a oír mis palabras segundo las hace hello os indicaré a quién es semejante mira Jesús lo que dijo semejante es al hombre que al edificar una casa primero cavó qué quiere decir cavar profundizarse en la palabra y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y la roca es Cristo Jesús Jesús y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca y quién es la roca es Cristo Jesús eso es cuando tú pones tu fundamento en lo que piensas en tus habilidades en lo que sabes Proverbios 3.5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y él me enderezar que tus pasos el único que puede enderezar nuestros pasos se llama Cristo Jesús la palabra nos endereza y muchas veces decimos no yo no quiero escuchar la palabra yo quiero que Dios me dé bendición arregla mi problema pero yo no quiero que Dios me hable Dios nos va a hablar y nosotros tenemos que aprender a escuchar cuánto lo creen ahora mira lo que dice el 49 más el que oyó y no hizo el que oyó dice Pablo Santiago que no seamos solo oidores sino que seamos hacedores de la palabra de Dios de que se sirve sentarte una silla y oír todo el año y nunca has puesto en practicar lo que Dios te ha enseñado que hacía Jesús con sus discípulos los sentaba los instruía en Lucas capítulo 9 envió 12 y le dijo no lleven alforja no lleven calzado después me envió 70 y los 70 regresaron contentos señor mira hasta los demonios se sujetan y el señor les dijo no se alegren porque los demonios se sujetan sino alegrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida ahora si tu nombre está inscrito en el libro de la vida que tienes que hacer lo que aprendes ponerlo en práctica a una hermana yo le expliqué quieres que los ríos de agua viva corran en tu vida aprende a enseñar que hacían los discípulos en Hechos 6 escogieron 6 varones o 7 varones perdón los enviaron Felipe en Samaria trastornó eran hombres llenos de fe llenos del conocimiento de la palabra de Dios cuando tu tienes el conocimiento de la palabra de Dios y lo pones en práctica vas a vivir una vida libre una vida bendecida no te vas a meter en problemas porque siempre va a haber gente que se va a levantar contra ti siempre hay gente que va a hablar cosas de ti y no te vas a preocupar lo que hablen Jesús dijo en Mateo en Mateo capítulo 5 dice bienaventurado cuando salen toda clase de barbaridades mentiras gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos porque te vas a gozar porque estás haciendo la voluntad de Dios y a un hermano le dije quieres servirle a Dios si te meten a hacer liberación te vas a confrontar con los mismos escorpiones y alacranes que hay afuera que tipifican los demonios ahora más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sobre la arena hay otra versión sin fundamento mira que importante el fundamento de la palabra ¿sabes qué quiere decir eso? que tú quieres llevar un evangelio conforme tú piensas y tú haces un Dios conforme tu pensamiento y Dios dice mis pensamientos no son como los tuyos mis pensamientos y mis caminos son más grandes ahora tenemos un Dios eterno ¿cuántos lo creen? es una mente infinita la mente del hombre es finita la vida del hombre es 70 80 años y se acaba y en ese tiempo Dios te da el tiempo para que tú te prepares para una eternidad y donde está tiene que estar tu fundamento no hay los problemas Jesús dijo van a tener en el mundo aflicción a los discípulos les dijo claro van a ser vituperados si con el árbol hicieron lo que les dio la gana con ustedes van a hacer lo que quieren con ustedes para los hijos y ustedes van a lamentar y van a llorar pero su lamento se va a convertir en gozo porque yo he vencido al mundo dijo Jesús y el apóstol Juan dice que es lo que vence al mundo nuestro fundamento nuestra fe y sin fe 11 6 de 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 que hebreos es imposible que puedas agradarle a Dios porque para acercarte a Dios tienes que creerle no creer porque los demonios creen y tiemblan más que nosotros sino creerle a Dios está acá y cuando tienes el fundamento que es en Cristo Jesús tú te vas a acercar confiadamente a Cristo Jesús por eso es que el diablo algunos los aguerra como ping pong yo llegué a una casa de una hermana y y y no vivía ni en su casa tres días ya estaba fuera de su casa durmiendo ¿cuántos años tiene mi hermana de cristiana? 20 años mi hermano y cuando yo llegué dije aquí está el mismo diablo tenía su niño de atoche el Cristo negro no pues estaba rodeado de todo le dije mi hermana ¿cómo no va a estar el diablo aquí? aquí tiene todos sus maltares usted del diablo saque toda esa basura tiramos toda esa basura el muchacho el hijo de unos 18 años se metió a un grupo a jugar la huija y el diablo le dijo te voy a hacer rico lo trastornó hermano a los policías los levantaba así una vez un muchacho aquí moramos por él y le va a los había dos días con los grandotes y no están a los dos me los levantaba así y ellos se asustaron para que vean para que vean les dije ahora el señor nos ha dado poder autoridad sobre esos demonios están acá que importante que tengas el fundamento de la palabra en Cristo Jesús en mi nombre echarán fuera demonios ahora una persona que no pone en práctica está sobre arena sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa San Juan capítulo 10 10 Jesús dijo el ladrón no viene sino para matar robar y destruir eso va a ser el diablo hasta que Cristo vuelva ¿cuántos lo creen? y tenemos todos los días hermanos a veces cuando está tranquilo yo me preocupo porque de repente se levanta por aquí uno se levanta por allá otro hablando cosas tratando de intimidarme pero yo le digo al Señor tú peleas por mí y yo tengo confianza en ti y Dios me da la victoria ¿cuántos lo creen? o sea que lo primer beneficio que tenemos que aprender escuchar porque la fe viene por el oír y oír ¿qué? palabra de Dios segundo obedecer la doctrina nos lleva a ser siervos de la justicia pero si vamos a Romanos capítulo 6 y a su nombre 617 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis ¿qué? fuisteis ¿qué? entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia ¿a cuánto el Señor nos libertó? cuando tú te mantienes en esa libertad vas a vivir mire hasta las enfermedades se van a ir ¿lo creen o no lo creen? ¿lo creen o no lo creen? Jesús le decía ¿crees que te puedo sí Señor? cuando Jesús fue a la transfiguración regresó con sus discípulos con tres que fue y había una multitud y ¿qué amor es este? dijo Jesús y un hombre se acercó y dijo maestro traje a mi hijo para que lo liberen y estos tus discípulos no pudieron ¿sabes que dijo Jesús? generación perversa y malmada ¿hasta cuándo yo los voy a aguantar? trae al niño ¿desde cuándo ocurre? desde pequeño ¿no? y el muchachito un día el diablo lo tiraba al agua otro día lo tiraba al fuego y cuando vio a Jesús salió ese demonio y los discípulos se acercaban aparte y le dijeron Señor ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? le dijo estos demonios estos generosos los salen con ayuno y oración ahora Jesús tenía poder ¿sí o no? Jesús como hijo de Dios toda la noche estaba hablando con el Padre él estaba en la tierra su cuerpo pero su alma y su espíritu estaba conectado con el Padre ¿ah? por eso que cuando él acababa la oración llegaba a un lugar y los demonios se sujetaban la iglesia ha perdido eso un problema corres al médico el médico es tu Dios ahora no te digo que no vayas al médico pero si vienes primero aquel ¿sá acá? él es el que sabe todo ¿sí o no? incluso él te habla y te dice yo voy a poner los médicos que te van a atender y te atienden bien hermano ahí andas como rey es porque Dios pone la gracia ¿cuánto lo crees? primero escuchar la doctrina segundo obedecer tercero que estudiemos la doctrina básica del Evangelio de Cristo nos dará crecimiento crecimiento espiritual porque los niños mira un niño le da 100 dólares se va a comprar así un paquete de dulces cuando no hay crecimiento todo te cae mal Pablo le dijo tanto tiempo he estado con ustedes que tengo que volverles a darle chita porque son niños ahora la comida sólida en Hebreos capítulo 5 está 11 es para los que han alcanzado que madurez los que tienen los sentidos que ejercitados ojos oído ¿se ganan? entonces Pablo quería hermanos enseñarle cosas nuevas pero no podía porque en la iglesia de Corintios había divisiones pleitos con tiendas hermanos la gente cuando se mete en pleitos con tiendas no tiene aunque tenga 20 años 40 años de cristiano el señor no nos ha llamado para eso entonces el señor nos ha llamado para que crezcamos nos edifiquemos cuánto lo creen y cuando tú creces si te edificas tu vida va a ser de bendición si vamos Efesios capítulo 4 el verso 11 ya lo tienen y el mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros cinco ministerios a fin de que perfeccionar que estamos que hace el señor en la iglesia perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo que escúchenme del cuerpo de Cristo el es la cabeza nosotros somos completamos el cuerpo de Cristo no todos no todos son igual no todos son dedos no todos son manos cada parte del cuerpo de nosotros tiene su finalidad ese dedito tiene una finalidad sin ese dedito no puedes tener fuerza no hay fuerza pero cuando lo pones todos los dedos agarras bien la espada el dedo gordo es para que no te desequilibres y los reyes cuando agarraban prisioneros les cortaban este dedo y les cortaban el dedo gordo para que no puedan equilibrarse y no puedan tener fuerza para agarrar la espada y que la espada es la palabra de Dios pero eso es que a muchos no les gusta la palabra señor y el señor te puede hablar de maravillas te voy a llevar a las naciones pero si no pones en práctica lo que Dios te ha dado puro como dicen las palabras se lo lleva que el viento ahora les voy a decir muchos son los llamados y Dios escoge el que tiene que escoger o sea acá y cuando Dios te coge a un ministerio él te va a formar y vas a ser buena oveja no va a haber necesidad de explicarte desde Génesis hasta Apocalipsis para que diezmes Dios se mueve por medio de principios está acá no emociones tú puedes venir a llorar aquí el señor dice voy arréglate primero hello Dios es un Dios bueno cuando lo creen ok hasta que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ahora el 14 miren lo que dice para que ya no seamos niños fluctuantes levados por cualquier levados por donde donde quiera de todo viento de doctrina por estrategia de hombres que para engañar complean con astucia las antimañas del error un niño que pasa le muestran un dulce y el niño pues como es inocente se va atrás del dulce a un niño le prometes algo y te cree el niño una vez el hermano otro dijo yo tengo aquí pueblo pero pocos son trigo viene un judaizante y se lo jala toda la paja porque no hay madurez una hermana que tenía 20 años a mí me quedó sorprendido se fue a una secta donde adoran a la a la madre hicieron un milagro en su vida y le dije dejaste a Cristo por eso dejó a Cristo 20 años hermano porque no tenía madurez Dios quiere que tengamos un crecimiento una madurez para que no te dejes llevar un testigo de Jehová no se convierte en el evangelio sino en milagros pero un cristiano se puede convertir en testigo de Jehová hace mormón ahora que tenemos que tener el fundamento en la palabra de Dios y cuando tú tienes el fundamento en la palabra de Dios nada te va a mover te vas a mantener que firmes ahora se han levantado un montón de locos diciendo que tienen la verdad ¿está acá hermanos? y hoy se van a levantar más todavía y Jesús dijo que se van a levantar muchos falsos apóstoles que van a hacer milagros y mucha gente le gusta ese tras de los milagros y Marcos dice que estas señales seguirán a los que creen escúchenme las señales te van a seguir a ti no vas y tras de las señales ¿no? cuando tú tienes el fundamento tú le crees a Cristo Jesús ¿sí o no hermanos? ¿ah? ahora dice aquí sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es en Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado unido entre sí por las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿qué? en amor ¿cuáles son las conjunturas? imagínate si no tengo conjuntura este dedo se queda suelto entonces cuando hay unidad en el pueblo cuando hay unidad en tu hogar va a haber un crecimiento en tu familia va a haber un crecimiento en la iglesia toda tu familia no vas a necesitar de estar rogando a tus hijos automáticamente el Señor los va a traer cuanto lo crea saca porque la iglesia está formada por familias todo lo negativo lo positivo lo traes de tu casa el evangelio el evangelio no empieza aquí en la iglesia el evangelio empieza en tu hogar dale palmas al Señor cuarto la doctrina nos nutre ¿para qué? para hacer bien a la obra en el ministerio vamos a primera de Timoteo capítulo 4 cada vez que vienes acá estás alimentándote saca y la palabra te levanta ¿cuánto lo creen? yo hice gente que se estaba muriendo ahí ya estaba con los ojos blancos empezamos a hablar de la palabra la palabra la palabra la palabra y la persona empezaba a abrir sus ojitos y después empezaba a recibir sanidad porque la palabra nos produce vida es como esta plantita si no le echas agua se mueren una hermanita la encontré me llamó fui a verla ahí estaba con un espíritu de muerte quería suicidarse estaba queriendo tirar a los casos yo empecé a hablarle la palabra la palabra la palabra la palabra y de repente empezó a cambiar su semblante y Dios hizo la obra en él ¿cuántos creen que Dios hace milagros? ¿cuántos creen que Dios hace milagros? Dios hace milagros extraordinarios Pablo le dijo en el capítulo 4 verso 6 a Timoteo y esto enseña a hombres en el verso 6 a los hombres si esto enseña a los hombres serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido desecha las fábulas profanas y de viejas esta palabra está fuerte ¿no? y ejercítate para la peda Timoteo se fue a un gimnasio y andaba ahora muchos han sacado una doctrina que que el ejercicio es malo no es malo el ejercicio el deporte no es malo lo malo es que tú dejes de venir al servicio que te vayas ahí al deporte como dijo un siervo lloran porque su equipo perdió pero por Cristo no le llaman ni una lágrima de cocodrilo ¿cómo están contentos? ahora el diablo va a meter falsas doctrinas ¿cuál es el objetivo de Satanás? desviar de la verdad a los hijos de Dios y la Biblia lo habla abiertamente porque la palabra de Dios es eficaz ¿cuánto lo creen? los peligros de las falsas doctrinas a Eva cuando se le presentó Satanás en Génesis capítulo 3 pergiversó la palabra y Pablo dice temo así como Eva fue engañada que la iglesia hoy sea engañada a sus sentidos hoy tenemos que aprender a escuchar la palabra escúcheme hermano la palabra si vamos a romanos capítulo dieciséis romanos dieciséis en nombre de Jesús reprendemos dieciséis sixteen verso diecisiete al dieciocho Pablo Pablo decía en el verso diecisiete más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan que divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos quienes son los que causan divisiones en filipenses capítulo tres Pablo tuvo un problema y Pablo dice cuidado con los perros perros y quienes son los perros los malos obreros los que mutilan el cuerpo que es mutilar el cuerpo cuando hay divisiones en la iglesia que es mutilar el cuerpo cuando se levantan sectas que van en contra de los principios de la palabra de Dios como los testigos de Jehová como los mormones y en Apocalipsis dice 22 que los perros estarán fuera los hechiceros y toda una lista y aquí dice Pablo cuídense con los que causan divisiones torpesos en contra de la autocría que vosotros habéis aprendido que os apartéis de quién de ellos porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo sino a sus propios que vientres y con suaves palabras y lisojas engañan los corazones de los ingenuos que es una persona ingenua es una persona que no está no está fundamentada en la palabra ¿aló? una vez estaba en el mall pues mi esposa le gustaba ir al mall yo para no abusirme me llevaba mi libro porque las mujeres entran a una tienda y no compran nada como tres cuatro horas van a dar vueltas y no compran nada y se me acercaron dos jóvenes y me dicen bien educaditos bien cariñosos y me dice ¿cómo está? buena está buena noche ¿cómo están muchachos? y bien bien cambiaditos los jóvenes y dice ¿usted sabía que Dios es madre? pues yo no sé yo sé de un padre ¿cómo que Dios es madre? y le digo la Biblia dice en San Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y no hay otro camino cuando empecé a hablarle la palabra ah no no gracias ya vamos a volver nos dijo venga venga vamos a hablar ellos saben a quién lo van a agradar ¿sabes que son los los que no han entendido por eso tenemos que prepararnos ¿ok? ¿cuántos se van a preparar? en primera de Timoteo 6 3 al 5 gracias mi hermano gracias por acordarse de mí primera de Timoteo 6 3 ¿cuáles están contentos? ah Pablo dice si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad primero está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? envidias pleitos blasfemas malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales no había personajes así una mujer no sé si era en Ecuador una profeta llegó dijo ¿sabían que los billetes sabrán? y la gente así ¿y dónde dice la biblia que los billetes sabrán? colócate un billete de cien dólares en el oído y guarda silencio y todos los inocencios y dice y ella misma salió una voz de ella yo soy tu amo ahí está en un video todos los que quieren dar mil dólares aquí dale un revés a mamón y los de 500 a no tiene dinero pues tu casa tu carro y ese día se llevó casi como 40 mil dólares y un predicador que predica estaba diciendo ese día se llevó la cantidad de ese dinero cuando tú tienes el discernimiento y la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4 Juan dice hijitos no creáis a todo que espíritus y no probarlos y sabes que que decía espíritu persona una vez un muchacho se compró un carrito y dio testimonio hermano ya pagó acabado de pagar mi carro y vino un tipo y le dice el señor me muestra y me dice que me tienes que dar la llave de tu carro y el otro tonto ingenuo se lo dio y el señor te va a dar dos carros se lo dio el carrito y hermano después andaba en bicicleta el otro segunda de Timoteo 415 ya vamos a a continuar ok te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino primero mira lo que le dijo pablo a Timoteo predique es la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargüe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y estamos en esos tiempos ahorita sino que teniendo convención de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias cuál va a ser el objetivo apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas cuentos pero tú ser sobrio en todo soporta las aflicciones a la obra de evangelista y cumple tu ministerio ¿cómo hacemos para saber si una organización sexta o iglesia o enseña la verdad sólo hay una manera de saberlo por medio de la doctrina la enseñanza qué importancia la enseñanza hermanos por eso ya que el apóstol Pablo le daba una importancia crucial fundamental a la verdad doctrina enseñanza de Jesucristo transmitida por los apóstoles él escribió las siguientes palabras si vamos a romanos capítulo 16 cuáles acotentos romanos 16 16 17 más o ruego hermanos que os fijéis los que causan divisiones tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos eso ya lo leímos pero eso es lo que escribió en segunda texta análisis capítulo 2 15 así que hermanos estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra en primera de 4 16 de Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran en primera de Timoteo capítulo 6 3 al 5 si alguno enseña otra cosa no conforme las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido no sabe nada delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras las cuales nacen envidias pleitos y malas sospechas en Tito capítulo 1 9 dice que tenemos que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen en Tito 2 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina en Tito 2 7 presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad ahora los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de Jesucristo predicaban por los predicada por qué por los apóstoles en Hechos capítulo 2 41 42 y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3.000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el espantamiento del pan y en las oraciones el apóstol Juan escribió estas impresiones palabras de advertencia a los cristianos cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Jesucristo ese tiene al padre y tiene al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina decía no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras Juan dijo bien claro que quien no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios o sea acá los testigos de Jehová hablan de Cristo pero odian a Jesús los bombones hablan de Jesús y ponen a José Smith ahora es importante fundamental tener la doctrina verdadera cuanto lo crean quien no tiene doctrina y enseñaje de Jesucristo no tiene a Dios sin embargo hay millones de personas que dicen tener a Dios dicen que son cristianos pero no enseñan la verdadera doctrina de Jesucristo transmitida por sus apóstoles ellos mismos se engañan al mismo tiempo engañan a otros muchos con falsas doctrinas entiende ahora usted la importancia crucial de creer y enseñar la verdadera doctrina enseñanza de Jesucristo esta es la prueba para conocerse una secta o iglesia enseña la verdad y Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres cuantos quieren ser libres 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 ahora que importante es estudiar la sana doctrina porque es importante estudiar la doctrina nosotros decimos que es vital fundamental y vamos a ver algunos puntos que apoyan nuestra afirmación estudiar la doctrina es importante porque todo cristiano es un teólogo teo quiere decir Dios logo quiere decir estudiante de la palabra de Dios ahora en Jeremías 9 23 al 24 dice así Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alábese en esto el que se hubiere de alabar entenderme y conocerme como yo voy a conocer a un Dios que no lo quiero escuchar hello y no solo aquí en la iglesia tienes que estar en la palabra sino en tu casa y eso tienes que transmitir a tus hijos filipenses 3 7 al 8 Pablo nos dice que él considera todo lo que sabía su preparación su pasado sus títulos como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Pablo dijo todo lo que aprendía los pies de Gamaliel lo religioso lo tengo por basura y Pablo perdió todo escúchenme antes de ser Pablo era Saulo y que era Saulo un perseguidor de la iglesia un hombre que tenía poder para matar porque era buen religioso y cuando él tuvo la experiencia en el capítulo 9 de Hechos su vida cambió ¿ustedes creen que Dios puede cambiar la vida? ¿están acá hermanos? y él dijo todo lo he perdido algunos dicen que hasta su apellido le quitaron por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ahora cuando decimos que es un teólogo no significa que todo cristiano es un graduado de un seminario teológico significa que todo cristiano por naturaleza tiene un conocimiento de Dios muchos dicen a mí no me hable de doctrina a mí no me interesa el fundamento de la fe no me implica la vida con el rol del Espíritu Santo la leidad de Cristo y los otros atributos de Dios a mí enséñeme cómo vivir cómo llevar mi hogar mi matrimonio y cómo mejorar mi situación etc y el evangelio está así la gente llega y quieren todo de Dios pero menos obedecerle y conocerlo si no conocemos a Dios no podemos tener una relación con él porque hay muchos dioses si o no con de minúscula no podremos conocer sus pensamientos o qué espera Dios de nosotros si no conocemos al Dios que puede guiarnos a vivir una vida que queremos vivir y que además tiene el poder para afectar nuestra vida positivamente Dios nos ama no habrá progreso en nuestra vida cristiana alguien dijo si usted no cree en su vida cristiana es porque va en retroceso porque no existe tal cosa como el estancamiento en una nueva vida con Cristo y muchos escúchenme se bautizan y se estancaron ahí por eso no hay nada más que un bebé espiritual de 40 o 50 años de edad muchos que obviamente se han negado a estudiar la palabra viven en una pobre condición espiritual confundidos aún después de supuestamente haber sido salvos hace muchos años Dios no es un Dios de confusión ¿están acá? ¿o ya se fueron? vamos a ir segunda de Pedro con eso terminamos y a su nombre y a veces el enemigo les pone hasta sueños distraimiento y no hagas caso eso no es para ti dicen bueno pues ahí está el diablo feliz repréndelo al diablo en el nombre de Jesús segunda de Pedro 1 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas escúchenme y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza de mina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de que de la concupiscencia y vosotros también poniendo toda diligencia está acá hermanos por esto mismo añadía vuestra fe virtud a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal llegamos al amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermano tanto procurada hacer firme vuestra vocación y elección o sea que Pedro dice tienes que elegir porque haciendo estas cosas no caeréis que jamás porque de esta manera será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro señor salvador que jesucristo la palabra nos confronta si o no a cuanto le gusta la palabra de Dios cuanto le gusta tiene que gustar después si no te gusta como te vas a ir al cielo aquí está el GPS mire como dijo un siervo en una convención quieres ver su face lee su book cuántos quieren ver la cara del señor voy a preguntar a los que quieren ver porque si no ves la cara del señor vas a ver la cara del anticristo y no te los recomiendo ministerio divina restauración de damas les hace una convocación a todas las amigas hermanas en cristo que para este próximo viernes 21 23 nos pueda acompañar al retiro de damas ok hermanos el lugar ministerio divina restauración 15 50 van a ofrenda por damas va a ser 50 dólares está acá hermanas una hermana me dice y a mí no me gusta gastar y cuando te vas a comer un burro doble hay gastas hasta 200 dólares y no te duele vamos a ponernos de pie le damos gracias a aquellos que nos han visto que dios los bendiga cristo vive vamos a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.